Esto es un tema que fusiona también la música cubana con el blues. Gracias por ver el video. Filósofando estoy como toda mi vida y ya no estoy tranquilo ni de noche ni de día. Aunque no estoy contento siempre digo lo que siento y si no duermo bien es porque por las noches alimento mi fantasía. Aullando solo por las calles de la agonía no fumo de la hierba ni de la hipocresía. No quiero estar muy cerca de los hipnotizados, no quiero estar muy cerca y menos de su lado. No quiero estar muy cerca de los hipnotizados. La pesadilla de la desesperación Me incomoda como una adivinanza Desata su mal genio contra mi respiración Casi me ahoga, casi me alcanza Todos saben lo que dicen que no saben Todos hacen lo que dicen que no saben Todos hacen lo que dicen que no hacen Todos dicen lo que dicen que no dicen Todos quieren, todos quieren, todos quieren, pero nadie da. Todos quieren, todos quieren, que todos quieren, que todos quieren, pero nadie da. Todos quieren, todos quieren, que todos quieren, que todos quieren, pero nadie da. Pero que todos quieren, pero nadie va No, nadie va No, nadie va